Hola guerreros, ¿cómo están? Dios me les bendiga, espero que todos estén muy bien, bienvenidos a un video más de Rera Vlogs Si tú eres nuevo acá, por favor apóyanos y suscríbete a este canal para que esta familia crezca cada día Guerreros hermosos y preciosos, pues estamos todavía a martes 28 y pues hasta mañana es mi cita de la colonoscopía El examen que me van a hacer y pues como yo les dije en el video pasado, anterior, que iba a terminarme de tomar esto Pues son las 9 de la noche, ahorita me voy a tomar mi primer vaso y pues solo hasta aquí lo voy a dejar porque ya lo documenté en el video anterior Si ustedes quieren ir a ver como es paso por paso, verdad, está en el video anterior, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción también Y en los comentarios definidos, verdad, te lo voy a dejar en el primer comentario, que lo voy a dejar ahí, te lo puedes ver Así que mis guerreros Los invito a que vayan a ver el otro video para que miren todo el proceso De aquí nos vamos a ver hasta mañana, ustedes van a estar viendo las imágenes hasta mañana Pues yo toda la noche voy a pasar tomándome esto Solo quería contarles, pues obviamente, verdad, el líquido está haciendo su trabajo He estado pues en el baño, verdad, varias veces, no sé, ni las he contado Yo solo sé que estoy, corre que te alcanzo Pero bueno, este es el proceso que se lleva a través de tomándose este líquido 1 Y pues el examen es mañana, así que mis guerreros, espero que me lleven sus oraciones Nos vemos el día de mañana, mis guerreros Cuando vayamos, nos vamos a levantar temprano Dicen mis esposas que nos vamos a dormir temprano No sé si esto me va a estar llevando mucho tiempo al baño Pero bueno, así es esto, verdad, mis guerreros Gracias a todos por estar aquí, Dios me les bendiga Y pues, dejen su like Buenos días guerreros, ¿cómo están el día de hoy? Ya es un nuevo día Son las 5 y 25, vamos camino a la cita Aquí está mi esposa, hola mi amor Aquí vamos guerreros y pues Vamos a ir grabando el camino y hablamos cuando lleguemos ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos llegando al lugar Un poco nervioso Aquí está, miren Así se llama el lugar Ay, bendito Me duele mucho mi rodilla, mis huesos Ya llevo una semana de no tomar medicamentos Y me siento pues mal Pero es un proceso que se tiene que hacer Tengo hambre Pero también es un proceso que se tiene que hacer Bueno, son las 5 y 42 Llegamos a buen tiempo A las 6 No sé si ya está abierto Pero vamos a ir a chequear guerreros Y pues, les contamos Qué pasa Tal vez mi esposa graba a ratito No sé Le voy a dejar la cámara a ella No sé, no sé ni siquiera que si voy a grabar ahorita Entonces, a ratito pues Les hablo a mi esposa Buenos días mis guerreros Espero que todos estén pasando un feliz día Aquí son a las 6 y 56 de la mañana Vine a comprar algo de desayunar Y porque no había ido Y tenía que estar mi esposo aquí a tiempo Y pues ahí lo metieron adentro Ya ahí A las Eran a las 5 y 50 de la mañana Y hemos estado Este Casi despiertos toda la noche Porque ha estado en el baño Ha tenido dolores Bien fuertes de sus huesos Le duele mucho Casi No he podido Caminar Porque Como ya saben que Toma mucho medicamento Para los dolores Y pues Eso es lo que le adormece Su Dolor Por un rato Y pues Ya no he estado tomando nada Porque no puede tomar nada Por el procedimiento Pero bueno Estamos aquí ya Si va nervioso Porque es su primera vez Obviamente Este Y no sabe Él estaba ahí Imaginándose cosas Que A ver si no despierta Porque los duermen A ver si encuentran algo Pero primero Dios No encuentren nada Primero Dios Todo esté bien Lo único que queremos saber Es por qué está Desangrando De adentro Y pues Por eso Este Decidimos que se hiciera Este procedimiento Para ver Qué es lo que está pasando Adentro de su cuerpo Y pues Los vamos a tener informados Él me dejó la cámara Y me dijo Que si yo quería hablar Con ustedes Le dije que sí Que iba a hablar un ratito Con ustedes Para informarles Lo que estaba pasando Mientras estaba esperando Ahí Le pregunté a la muchacha Que cuánto duraba El procedimiento Y me dijo Que depende Depende Este Si encuentran algo O tienen que hacer Una biopsia O no sé Pero dice Que toma Como de una hora A dos horas Y después Eso tiene que Recuperarse el paciente Despertar bien Y no Estar seguros Que está bien So Ahí también En los rótulos Dice que puede tomar De cuatro horas A cinco horas Para que Salgamos de aquí Y pues Ya Yo me vine a comprar algo De desayunar Yo sé que mi esposo Tiene hambre No ha comido No ha comido nada Solo líquidos Y pues Ya después Tal vez Vaya a comprar Una gallina Para hacerle un caldito Algo Algo Liviano No Meterle comida así fuerte Porque Puede enfermarse Puede vomitar Y pues Ya saben Estar Este Débil So Dios me les bendiga Mis guerreros Muchas gracias a todos Por sus oraciones Por su apoyo Que siempre tienen Y pues Vamos a tenerlos Informados Informados Dios me les bendiga Y les mando Un fuerte abrazo Los vemos otro ratito Cuando salga mi esposo Ya salimos guerreros Ahorita acabo de sentarlo Y como te sentís Me siento así como No sé Como tipo Mañado Entonces Hablas como Cuando saliste del hospital Te operaron Estoy sedado Te sedan No me duermen Solo Solo te ponen así Tranquilo Dice que me relaja Los muslos Solo me voy a relajar Es como una droga Me relajó Y yo sentí que estaba ahí Estaban trabajando Estaban la pantalla Así como estaba yo Y yo estaba de ver Así Porque tenía oxígeno Tenía todo Pero estaba viendo Oh si les quería decir Que le arrancaron Un pedacito Porque le van a hacer Una biopsia Creo que No sé Cuando miran algo Le arrancan algo Oh my god Do we show them? Señales Creo que les vamos a enseñar Allá cuando lleguemos A la casa No quiero enseñarles Ahorita estoy nerviosa Dicen que cuando Encuentran algo Te hacen biopsia Para ver que es Están haciendo biopsia Entonces me van a A llamar Si es algo grave Me llaman rápido Si no que Que esté con el De la forma Que me dieron Ok Ahí los vemos Otro ratito Voy a ver Que hacemos Ahorita Y le compro algo Para que coma Me dieron esto Le dieron eso Pero Ya Ahí lo hablamos En casa Mis guerreros Ya regresamos A la casa Y pues Ya puse el caldo A Cocer De gallina Le voy a estar haciendo Una sopita de gallina A mi esposo Y él está descansando Se siente mareado Se siente mal Y pues Estuve chequeando Los papeles Y todo lo que El papeleo Que le dieron Y las fotos Y pues Después vamos a estar Hablando con ustedes De los Sientes pasos Y lo que dicen Los papeles Y bueno Les voy a enseñar Disculpen Voy a enseñarles Aquí la gallinita Miren Se está cociendo Acabo de poner Ahí están los vegetales Me faltan algunos Y pues voy a ir A enseñarles allá ¿Dónde está mi esposo? Porque lo miren Voy a descansar Yo también Antes que vengan Las niñas Un ratito Ahí está Y no Ven ¿Cómo te sentís? Un ratito Mareado Ya Ajá Le dije a los guerreros Que después vamos a hablar De los papeles Que lo que dicen Que me recupere de esto Un ratito Que coma también Porque me siento débil Ok Ok guerreros Y pues Les vamos a estar Diciéndoles Lo que Dicen los papeles El folder que le dieron Y los vemos Otro ratito Ya se levantó El guerrero Yo también Dormí un ratito Hola guerreros ¿Cómo están? Eh Voy a ver si como Aquí habría algo Ya estaba Deseando un poquito De comida Voy a ver Si como algo Miren Hice Pollito Ahí Un ensaladito Avocates Ensaladitas Y ahí está La sopita Ya me voy a alimentar Porque necesito Tomar medicamentos Ahí estamos Guerreros A ratito A ratito Les prometo Que vamos a hablar No sé Si no pues Mañana No sé Si voy a seguir Este vlog Porque no me siento Muy bien Mi esposa No sé Cómo te sientes Cansado Como bien Adormitada Ahí vamos a ver Cómo seguimos Si no mañana Hay que descansar Hola mi guerrero Muy buenos días Aquí estoy Con mi amada Esposa Hola buenos días Y pues ustedes Saben El día de ayer Me tomé Pues casi todo el día Estuve durmiendo Estuve durmiendo Mucho descansando Me recomendaron Mucho descanso Ustedes saben Cuando le ponen uno Pues lo sedan Verdad Lo duermen El cuerpo Uno pues Le recomiendan Uno mucho descansar No andar haciendo cosas Y pues gracias a Dios Descansé Y traté de olvidarme Verdad De todo esto Porque claro Me tiene muy nervioso Ahorita mi esposa Les va a estar explicando Un poquito De lo que Me dijeron ayer Ya Ya Pues Este a mí No dejan entrar Al paciente Con otras personas O solo él Estuvo entrando Pero de todas maneras Después que salió Y hice las preguntas Que tenía que hacer Porque cuando salen Salen así como Como bien mareados Así como dormitados ¿Verdad? Después de la anestesia Lo durmieron De aquí De aquí para abajo No le durmieron así Él estaba alerta Y pues Ya Lo que le hicieron Fue la colonoscopía Le hicieron una biopsia Y también le hicieron Le removieron O polyps Le movieron Los pólipos Unos pequeños pólipos Tumores Los tumores Los pólipos Son tumores Pequeños Están formados Como Este Mushrooms Es como Algunos citos Pequeños Ya Y pues Este Le hicieron La biopsia Hacen la biopsia Cuando encuentran algo Este Ya Porque cuando fuimos La primera vez El doctor Él nos explicó Y nos dijo Que Hacen la colonoscopía Y todo Pero cuando encuentran Algo O algo extraño Algo raro Este Le sacan Le hacen una biopsia Y lo mandan Para los laboratorios Para ver Este Si es maligno Si es maligno O no Porque si son tumores Este Y depende también Si el El tumorcito Es Grande Es probablemente Que sea cáncer Pero Es depende del size Si son bien pequeñitos No hay Muchos problemas Dicen Pero durante el tiempo Que uno no se Se los chequea O cosas así Puede crear cáncer Van a Mandaron todo eso A los laboratorios Van a Investigar Y pues Mi esposo dice Que cuando estaba Estaban haciendo ahí Que había como Una gran pantalla Y él podía ver Si Yo estaba de este lado Así Yo miraba Estaba la enfermera Aquí viéndome Estaba una enfermera Y me dice Si estoy bien Si tengo todo Oxígeno Y todo Y vi la pantalla Y escuchaba El doctor Que dijo Este se reventó Dijo Y este otro Está para reventarse Entonces Dije Wow Que será eso Entonces ya Después me explicaron Que pues Eran estos Pequeños tumores Y que iban a mandar Al laboratorio Para ver Que El diagnóstico Si eran Malignos O no son malignos Ya Cuando están ahí Haciendo eso Este En la cronoscopía Este También ellos pueden Remover algunos Que ellos pueden Removerlos Y pues Pero los dos Que encontraron El reventado Y el hinchado Ese sí Creo que Se preocuparon más O por eso Le hicieron una biopsia Aquí lo notaron Que dos Y Otras Hay otros dos Aquí Que no sé Que sea Pero Nos van a estar Dando los diagnósticos No sé si me van a llamar O Pero ya tenemos cita También tenemos una cita Para ya traer los resultados Entonces Solo me dijeron Pues sigue Sigue las instrucciones De las citas Que tienes Entonces nosotros Pues Ya Ya le dan Cuando uno va a hacer La cita de esto De la cronoscopía También le dan la cita Para que lo miran después Pero Dijeron Que Que si Sale algo Abnormal O algo así Le van a estar llamando Más pronto Para que vaya más pronto A verlos Lo primero Dios No sea nada así De grave Pero si Se los preocupamos Se preocupa a él Porque Este uno no sabe Por qué Y pues Ahí le dieron Unas fotos Fotos a él No creo que Los podamos Enseñar Pero Son cosas De lo que Encontraron Imágenes De lo que Encontraron Y de lo que Está pues Raro Ahí Entonces Solo Dios sabe Dios sabe lo mejor ¿Verdad? Nosotros pues Claro Le preocupo ¿Verdad? Pero tampoco Este Voy a Ya Y también Ellos se preocupan Como él ya Este es su segundo cáncer Este You know Los doctores Empiezan a Pensar otras cosas Ya Y pues Si Les quería informar Que Que este Estos problemas Del colon Y como son tumores Que se pueden formar Como cáncer Ellos le dicen Cáncer en el colon Que supuestamente Es una forma De cáncer Que es bien Conocido En los Estados Unidos Y que Aparte De los De los pechos Y de los Lungs De los ¿Cómo se dice Lungs en español? Pulmones Ese es El que También El más alto Y al 90% De las personas Les da Esa forma De cáncer Pero El 90% También Es curable Pues Se puede curar Si lo detectan A tiempo Como todo Cáncer Y problemas Si lo detectan A tiempo Es curable Pero también Es de lo Uno de los Más peligrosos También Si no es tratado Si no lo encuentran A tiempo Y pues Ya Les quería informar Eso Y solo nos dieron Información Así De De qué hacer Dicen que Si a él Le da fiebres Este Le da muchas fiebres Y le da muchos Este Así como Calofríos Que tienen que ir Al hospital Y le dieron Lista De medicinas Que no puede Tomar También Y que no No puede Recoger Cosas pesadas Más de 10 libras Tiene que cuidarse Tiene que descansar Y Y pues Ahí vamos a ver Los vamos a tener Informados De lo que nos dicen Nos siguen diciendo Sí Ya O no sé Si queda Decir algo más No Pues Pues como siempre Les digo a mis guerreros Que Que pues me lleven Esas oraciones Porque De verdad Siempre estamos Expuestos A 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 mi esposa, a mis hijas, a disfrutar más a mi familia, a amar la vida, a amarle cada día cada momento que Dios nos da y pues son pruebas que nos vienen a nuestras vidas guerreros y pues verdad no podemos preguntarle a Dios por qué verdad, sino que decirle bueno pues Dios ayúdame a salir de esto y pues le informamos a ustedes ustedes son nuestros guerreros, ustedes ustedes están acá para apoyarme en todo esto que estamos pasando y viviendo y guerreros y yo agradezco, quiero aprovechar a agradecer a todos, a cada uno de ustedes que han estado acá desde el principio apoyándome en esta batalla guerreros y vamos a seguir luchando verdad hasta que Dios quiera que lo hagamos, así que pues hasta aquí vamos a dejar, no sé que quieras agregar algo mi amor, ya no más que oh y mi esposo quiso documentar todo este proceso a explicarles porque hay personas que tal vez van a hacérselo un día o tal vez un día les toque hacérselos porque creo que también se los hacen cuando ya están mayores de edad y él quiso hacer eso para que darles información y pues yo creo que lo que cuesta más de este, que yo mire mi experiencia con esto, yo mire que lo que cuesta más es tomarse ese líquido que se tomó mi esposo y no comer un día completo este, yo creo que eso es lo que cuesta más, la preparación pues preparación, ustedes lo pueden ver en el video anterior, aquí lo voy a dejar siempre fue difícil porque yo no dormí toda la noche y pues es nubo en el baño también y pues todo, creo que la preparación para el examen es lo que cuesta más lo que yo mire que cuesta más lo demás es pues, pues obviamente te meten una cámara dentro de tus órganos mi guerrero es difícil, yo sé, no se siente nada pero tú estás, te meten algo adentro y es una cámara larga, tiene una cuerda larga que va a estar colón y te dicen, perdón mi amor te dicen ahí, te dicen las enfermeras que te dejan ir hasta que saques aire porque te echan un aire adentro para que el doctor pueda ver bien bien todo también así en cirugías y todo no lo dejan ir a la casa uno hasta que pase aire yo con mis dos cesáreas también tenía que pasar aire y ir al baño antes de dejarme ir o si no, no me dejaban ir yo creo que en cada cirugía eso es lo que hacen para para mirar que estamos bien y que todo tal vez esté bien así que pues bueno mis guerreros agradezco a todos por estar aquí vamos a dejar el video hasta aquí no se les olvide pues que siempre estamos a la orden verdad, cualquier comentario, cualquier pregunta lo que ustedes quieran aportar hacia nosotros o hacia otra persona porque hay miles de personas que vienen a los videos para venir a hacer preguntas verdad, más a fondo de todo pues aquí abajo pongan los comentarios si ustedes ya han pasado por este proceso también pónganlo, cualquier cosa verdad cualquier comentario pues que nos quieran hacer háganlo acá guerreros gracias a todos por haber venido el día de hoy mis guerreros preciosos como decimos siempre, no importa la batalla en la que estés siempre hay que ser fuerte sonreír y nunca rendirse mis guerreros nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye chau